Música Capítulo primero De la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza Nascillero, a darga antigua, rocín flanco y galgo corredor, una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lantejan los viernes, algún palomino de añadidura los domingos consumían las tres partes de su hacienda. El resto de ella concluían sallo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa un ama que pasaba de los cuarenta, y una sobrina que no llegaba a los veinte, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años. Era de comprensión recia, seco de carnes, enjuto de rostro y gran madrugador, y amigo de la caza. Quiere decir que tenía el sobrenombre de Quijada o de Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores, que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quejana. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no salga un punto de la verdad. Y aquellas entrincadas razones suyas le parecían perlas. Y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos donde en muchas partes hallaba escrito. La razón de la sin razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía Los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. De las razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no les sacara ni las entendiera el mermo Aristóteles si resucitara para sólo ello. No estaba muy bien con las heridas que don Belianís daba y recibía, porque se imaginaba que por grandes maestros que lo hubieran curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero, con todo, alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura. Y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y dar el fin al pie de la letra, como allí se promete, y sin duda alguna lo hiciera, y aún saliera con ello si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaran. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre docto, graduado en Sigüenza, sobre el cual había sido mejor caballero, palmerín de Inglaterra o amadís de Gaula. Masmaese Nicolás, balbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero del Febo, y que si alguno se le podía comparar, era don Garaón. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Llenósele de fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Decía él que el Cid Ruidía había sido un muy buen caballero, pero que no tenía nada que ver con el caballero de la ardiente espada, que con sólo con un revés había partido por medio dos fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque en Roncesvalles había muerto a Roldán el encantado, valiéndose de la industria de Hércules, cuando ahogó a Anteo, el hijo de la tierra, entre sus brazos. Decía mucho bien del gigante Morgante, porque con ser de aquella generación gigantesca que todos son soberbios y descomedidos, él sólo era afable y bien criado. Pero sobre todo estaba bien con Reinaldo de Montalbán, y más cuando le veía salir de su castillo y robar a cuantos topaba, y cuando en Allende robó a aquel ídolo de Mahoma, que era todo de oro, según cuenta la historia, diera él por dar una mano de coces al traidor del galalón, al ama que tenía, y aún a su sobrina por añadidura. En efecto, retomando el juicio, vino a dar el más extraño pensamiento que jamás dio por loco. El mundo fue para él parecido conveniente, necesario, así para nuestra honra, como para el servicio de la República. Hacerse caballero, mantenerse por todo el mundo, buscando sus armas, sus caballos, buscar sus aventuras, ejercitar en todo. Aquellos que él veía leído, ejecutaban diciendo todos géneros agravios, poniéndose en ocasiones en peligro, donde acababan cobrándose eternos nombre y fama, imaginándose el valor de su brazo, poniéndose en el imperio de la hermosidad, y así con estos tan agradables pensamientos, llevó a dar un extraño gusto en ellos. Se sentía, se dio prisa por poner un efecto en lo que se deseaba. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que, tomadas de orín y llenas de mo, luego siglos sabía que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo, pero vio que tenían una gran falta y era que no tenían celada de encaje, sino morrión simple. Más a esto suplicó su industria, porque de cartones hizo un modo de media celada, que encajada con el morrión hacía una apariencia de celada entera. Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio dos golpes, y con el primero y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana. Y no dejó de parecerle mal la facilidad con que había hecho pedazos. Y, por asegurarse de este peligro, la tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por de dentro de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza y, sin querer hacer una nueva experiencia de ella, la disputó y tuvo porcelada finísima de encaje. Fue luego a ver a su rocín, y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela que tanto un peli es dos afuí, le pareció que en el bucépalo de Alejandro nevabía que el del Cid con él se igualaban. Cuatro días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría, porque, según se decía él, a sí mismo, no era razón que caballo de caballero tan famoso y tan bueno el porcín estuviese sin nombre conocido y así procuraba acomodársele de manera que declarase quién había sido antes que fuese caballero andante y lo que era entonces, pues estaba muy puesto en razón que, mudando su señor estado, mudase él también el nombre y le cobrase famoso y descuendo, como convenía la nueva orden y el nuevo ejercicio que ya procesaba. Y así, después de muchos nombres que formó, borró y titó, añadió, deshizo y tornó a ser en su memoria y en su imaginación, al fin le vino a llamar Rocinante. Nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los Rocines del mundo. Puesto nombre y tan a su gusto a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo y en este pensamiento duró otros ocho días y al cabo se vino a llamar Don Quijote, de donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia que sin duda se debía de llamar Quijada y no Quesada, como otros quisieron decir. Pero acordándose que el valeroso Amadís no sólo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria por Epi la famosa que se llamó Amadís de Gaula, así que hizo como buen caballero añadir al suyo el nombre de la suya y llamarse Don Quijote de la Mancha, con que a su parecer declaraba muy al vivo su linaje y patria y la honraba con tomar el sobrenombre de ella. Limpias, pues, sus armas, hecho del morrión celada, puesto nombre a su rocín y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma. Decíase él así, si yo, por manos de mis pecados o por mi buena suerte me encuentro por ahí con algún gigante, como de ordinario les acontece a los caballeros andantes y le derribo de un encuentro o le parto por mitad del cuerpo o finalmente le venzo y le rindo, no será bien tener a quien enviarle presentado y que entre y se hinque de rodillas ante mi dulce señora y diga con voz humilde y rendido, yo señora soy el gigante caraculiambro señor de la ínsula malindrania a quien venció en singular batalla el jamás como se debe alabado caballero don Quijote de la mancha el cual me mandó que me presentase ante vuestra merced para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante. Oh, cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso y más cuando halló a quien dar nombre de su dama y fue a lo que se cree que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer de quien él un tiempo anduvo enamorado aunque según se entiende ella jamás lo supo ni le dio cata de ello llamábase al donza Lorenzo y a esta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora vino a llamarla Dulcinea del Toboso porque era natural del Toboso nombre a su parecer músico y peregrino y significativo como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto Capítulo segundo que trata de la primera salida que de su tierra hizo el ingenioso Don Quijote hechas pues estas prevenciones no quiso guardar más tiempo de poner en efecto su pensamiento apretándole a ello la falta que él pensaba que hacía en el mundo su cargamento según eran los agravíos que pensaba deshacer tuertos que enderezar sin razones que enmendar y abusos que mejorar y deudas que satisfacer y así sin dar parte ajena a nadie y sin que nadie le diese una mañana antes del día que era uno de los calurosos del mes de julio se armó de todas sus armas subió sobre Rocinante puesta su mal con puesta celada embragó su adanza tomó su lanza y por la fuerza falsa del corral salió al campo con grandísimo contento y alboroto de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo más o pena se vio en el campo cuando le asaltó un pensamiento de arriba y tal que por poco le hiciera dejar la comenzada empresa y fue que le dio a la memoria que no era armado caballero y que conforme a la ley de caballería ni podía ni debía tomar armas con ningún caballero y puesto que lo que fuera había de llevar armas blancas como nobel caballero sin empresa en el escudo hasta que por su esfuerzo la ganase estos pensamientos le hicieron titubear en su propósito más pudiendo más su locura que otra razón alguna propuso de hacerse armar caballero del primero que topase a imitación de otros muchos que se lo hicieron según él había leído en los libros que tal le tenían en lo de las armas blancas pensaba limpiarlas de manera en teniendo lugar que los fuesen más que un armillo y con esto se quietó y persiguió su camino sin llevar otro que el que su caballo pedía creyendo que en aquello consistía la fuerza de las aventuras yendo pues caminando nuestro flamante aventurero iba hablando consigo mismo y diciendo quien duda si no que en los venideros tiempos cuando salga a la luz la verdadera historia de mis famosos hechos que el sabio que los escribiera no ponga cuando llegue a contar esta mi primera salida tan de mañana de esta manera apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus alpadas lenguas habían saludado con dulce y meliflu armonía la avenida de la rosada aurora que dejando la blanda cama del celoso marido por las puertas y balcones del manchego horizonte a los mortales se mostraba cuando el famoso caballero don Quijote de la mancha dejando las ociosas plumas subió sobre su famoso caballo rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel y era la verdad que por él caminaba y añadió diciendo dichosa edad y siglo dichoso aquel donde saldrán a luz las famosas hazañas mías dignas de entallarse en bronce esculpirse en mármores y pintarse en tablas para memoria en lo futuro oh tú sabio encantador quien quiera que seas a quien ha de tocar ser coronista de esta peregrina historia rúgote que no te olvides de mi buen rocinante compañero eterno mío en todos mis caminos y carreras luego volvía diciendo como si verdaderamente fuera enamorado oh princesa Dulcinea señora de este cautivo corazón mucho agravio me habéis desfecho en despedirme y reprocharme con el riguroso afincamento de mandarme no aparecer ante la vuestra fermosura plegaos señora de membraros de este vuestro sujeto corazón que tantas cuitas por vuestro amor padece con estos iban saltando otros disparates todos al modo de los que sus libros le habían enseñado imitando cuanto podía su lenguaje con esto caminaba tan despacio y el sol entraba tan apriesa y con tanto ardor que fuera bastante a derretir los sesos si algunos tuviera casi todo aquel día caminó sin acontecerle cosa que de contar fuese de lo cual se desesperaba porque quisiera topar luego con quien hacer experiencia del valor de su fuerte brazo autores hay que dicen que la primera aventura que le vino fue la de puerto lápice otros dicen que la de los molinos de viento pero lo que yo he podido averiguar en este caso y lo que he hallado escrito en los anales de la mancha es que él anduvo todo aquel día y al anochecer su rocín y él se hallaron cansados y muertos de hambre y que mirando a todas partes por ver si descubriría algún castillo o alguna majada de pastores donde recogerse y a donde pudiese remediar su mucha hambre y necesidad vio no lejos del camino por donde iba una venta que fue como si viera una estrella que no a los portales sino a los alcázares de su redención le encaminaba y yo se prisa a caminar y llegó a ella a tiempo que anochecía estaban a caso a la puerta dos mujeres mozas de estas que llaman del partido las cuales iban a Sevilla con unos arrieros que en la venta aquella noche acertaron a hacer jornadas y como nuestro aventurero todo cuanto pensaba veía o imaginaba le parecía ser hecho y pasar al modo de lo que había leído luego que vio la venta se le representó que era un castillo con sus cuatro torres y chapiteles de luciente plata sin faltarle su puente elevadiza y onda cava con todos aquellos accedentes que semejantes castillos se tintan fuese llegando a la venta que a él le parecía castillo y a poco trecho de ella detuvo las riendas arrocinante esperando que algún enano se pusiese entre las almenas a dar señal con alguna trompeta de que llegaba caballero al castillo no fui a las vuestras mercedes ni teman desaguisado alguno ca a la orden de caballería que profeso non toca ni atañez hacerle a ninguno cuanto más a tan altas doncellas como nuestras presencias demuestran mirabanle las mozas y andaban con los ojos buscándole el rostro que la mala visera le encubría mas como se oyeron llamar doncellas cosa tan fuera de su profesión no pudieron tener la risa y fue de manera que don Quijote vino a correrse y a decirles bien parece la mesura en las fermosas y es mucha sandez además la risa que de leve causa procede pero no vos lo digo porque os acuitedes ni mostredes mal talante que el mío non es de al que aserviros el lenguaje no entendido de las señoras y el mal talle de nuestro caballero acrecentaba en ellas la risa y en él el enojo y pasara muy adelante si aquel punto no saliera el ventero hombre que por ser muy gordo era muy pacífico el cual viendo aquella figura contrahecha armada armada de armas tan desiguales como eran la brida lanza adarga y coselete no estuvo en nada en acompañar a las doncellas en la muestra de su contento mas en efecto temiendo la máquina de tantos pretechos terminó de hablarle comedidamente y así le dijo si vuestra merced señor caballero busca posada amén del lecho porque en esta venta no hay ninguno todo lo demás se hallará en ella en mucha abundancia viendo don Quijote la humildad del alcaide de la fortaleza que tal le pareció a él el ventero y la venta respondió para mí señor castellano cualquier cosa basta porque mis arreos son las armas y mi descanso el pelear pensó el huésped que el haberle llamado castellano había sido por haberle parecido de los sanos de castilla aunque él era andaluz y de los de la playa de san lucar no menos ladrón que caco ni menos maleante que estudiando paje y así le respondió según eso las camas de vuestra merced serán duras peñas y su dormir siempre velar y siendo así bien se puede apear con seguridad hallar en esta choza ocasión y ocasiones para no dormir en todo un año cuanto más en una noche y diciendo esto fue a tenerle estribo a don Quijote el cual se apeó con mucha dificultad y trabajo como aquel que en todo aquel día no se había desayunado dijo luego al huésped que le tuviese mucho cuidado de su caballo porque era la mejor pieza que comía pan en el mundo miróle el vendero y no le pareció tan bueno como don Quijote decía ni a una mitad y acomodándole en la caballeriza volvió a ver lo que su huésped mandaba al cual estaban desarmando las doncellas que ya se habían reconciliado con él las cuales aunque le habían quitado el peto y el espaldar jamás supieron ni pudieron desencajarle la bola ni quitarle la contrahecha celada que traía atada con unas cintas verdes y era menester cortarlas por no poderse quitar los niudos más él no lo quiso consentir en ninguna manera y así se quedó toda la noche con la celada puesta que era la más graciosa y extraña figura que se pudiera pensar y al desarmarle como él se imaginaba que aquellas traídas y llevadas que le desarmaban eran algunas principales señoras y damas de aquel castillo les dijo con mucho don aire nunca fuera caballero de damas tan bien servido como fuera don Quijote cuando de su aldea vino doncellas curaban de él princesas de su rocino o rocinante que este es el nombre señoras mías de mi caballo y don Quijote de la mancha el mío que puesto que no quisiera descubrirme fasta de las fazañas fechas en vuestro servicio y pro me descubrieran la fuerza de acomodar al propósito presente este romance viejo de lanzarote ha sido causa que sepáis mi nombre antes de toda sazón pero tiempo vendrá en que las vuestras señorías me manden y yo obedezca y el valor de mi brazo descubra el deseo que tengo de serviros las mozas que no estaban hechas a oír semejantes retóricas no respondían palabra solo le preguntaron si quería comer alguna cosa cualquiera llantaría yo respondió don Quijote porque a lo que entiendo me haría mucho al caso a dicha acertó a ser viernes aquel día y no había en toda la venta sino unas raciones de un pescado que en Castilla llama Navadejo y en Andalucía Bacallao y en otras partes Curadillo y en otras truchuelas preguntaronle si por ventura comería a su merced truchuela que no había otro pescado que darle de comer como hayan muchas truchuelas respondió don Quijote podrían servir de una trucha porque eso se me da que me den ocho reales en sencillo que una pieza de a ocho cuanto más que podría ser que puesten estas truchuelas como la ternera que es mejor que la vaca y el cabrito que el cabrón pero sea lo que fuere venga luego que el trabajo y peso en las armas no se pueden llevar sin el gobierno de las tripas pusieronle la mesa a la puerta de la venta por el fresco y trujole el huésped una porción del mal remojado y peor cocido bacalao y un pantal negro y muriento como sus armas pero era materia de grande risa verle comer porque como tenía puesta la celada y alzada la visera no podía poner nada en la boca con sus manos si esto no se le daba y ponía y así una de aquellas señoras servía de este menester más al darle de beber no fue posible ni lo fuera si el ventero no agradara ni una caña y puesto en un cabo en la boca pero el otro le iban echando el vino y todo esto lo recibía en paciencia y a trueco de no romper las cintas estando en esto llegó acaso a la venta un castrador de puercos y así como llegó sonó un silbato de cañas cuatro o cinco veces con lo cual acabó de confirmar don Quijote que estaba en algún famoso castillo y que le servían con música y que el abadejo eran truchas el pan candeal y las rameras damas y el ventero castellano del castillo y con esta daba por bien empleada su determinación y salida más lo que más le fatigaba era el no verse armado caballero por parecerle que no se podía poner legítimamente en aventura alguna sin recibir la orden de caballería capítulo 3 donde se cuenta la graciosa manera que tuvo don Quijote en armarse caballero y así fatigado de pensamiento abrevió su venteril ilimitada cena la cual acabada llamó al ventero y encerrándose con él en la caballeriza sincó de rodillas ante él y diciéndole no me levantaré jamás donde estoy valioso caballero basta que la vuestra cortesía me otorgue un don que pedirle quiero el cual redundará en alabanza vuestra y en pro del género humano el ventero que vio a su huésped a sus pies y oyó semejantes razones estaba confuso mirándole sin saber qué hacerse ni decirle y porfiaba con él que se levantase y jamás quiso hasta que luego de decir que él le otorgaba el don que le pedía no esperaba yo menos de la gran magnificencia vuestra señor mío respondió don Quijote y así os digo que el don que os he pedido y de vuestra liberalidad me ha sido otorgado es que mañana en aquel día me habéis de armar caballero y esta noche en la capilla de este vuestro castillo velaré las armas y mañana como tengo dicho se cumplirá lo que tanto deseo para poder como se debe ir por todas las cuatro partes del mundo buscando las aventuras en pro de los menesterosos como está a cargo de la caballería y de los caballeros andantes como yo soy cuyo deseo semejantes fazañas es inclinado el ventero que como está dicho era un poco socarrón y ya tenía algunos barruntos de la falta de juicio de su huésped acabó de creerlo cuando acabó de oírle semejantes razones y por tener que reír aquella noche determinó de seguirle el humor y así le dijo que andaba muy acertado en lo que deseaba y pedía y que tal presupuesto era propio natural de los caballeros tan principales como él parecía y como su gallarda presencia mostraba y que él en sí mismo en los años de su mocedad se había dado a aquel honroso ejercicio andando por diversas partes del mundo buscando sus aventuras sin que hubiese dejado las percheles de Málaga islas de Riarán compás de Sevilla azaguejo de Segovia la olivera de Valencia rondilla de Granada playa de Sanlúcar potro de Córdoba y las ventanillas de Toledo y otras diversas partes donde había ejercitado la ligereza de sus pies sutileza de sus manos haciendo muchos tuertos recuestando muchas viudas deshaciendo algunas doncellas y engañando algunos pupilos y finalmente dándose a conocer por cuantas audiencias y tribunales hay casi en toda España y que a lo último se había venido a recoger a aquel su castillo donde vivía con su hacienda y con las ajenas recogiendo en él a todos los caballeros andantes de cualquier calidad y condición que fuesen solo por la mucha afición que les tenía y porque partiesen con él de sus saberes en talos de su buen deseo dijo él también que en aquel su castillo no había capilla alguna donde poder velar las armas porque estaba derribada para hacerla de nuevo pero que en caso de necesidad él sabía que se podían velar donde quiera y que aquella noche las podría velar en un patio del castillo que a la mañana siendo Dios servido se harían se harían las debidas ceremonias de manera que él quedase armado caballero y tal caballero que no pudiese ser más en el mundo preguntóle si traía dineros respondió don Quijote que no traía a Blanca porque él nunca había leído en las historias de los caballeros andantes que ninguno los hubiese traído a esto le dijo el ventero que se engañaba que puesto caso que en las historias no se escribía por haberle parecido a los autores de ellas que no era menester escribir una cosa tan clara y tan necesaria de traerse como eran dineros y camisas limpias no por eso se había de creer que no lo estrujeron y así tuviese por cierto y averiguado que todos los caballeros andantes de que tantos libros están llenos y atestados llevaban bien erradas las bolsas por lo que pudiese sucederles y así mismo llevaban camisas y una arqueta pequeña llena de ungüentos para curar las heridas que recibían porque no todas las veces en los campos y desiertos donde se combatían y salían heridos había quien los curase si ya no era que tenían algún sabio encantador por amigo que luego los socorría trayendo por el aire en alguna nube alguna doncella o enano con alguna redoma de agua de tal virtud que engustando alguna gota de ella luego al punto quedaban sanos de sus llagas y heridas como si mal alguno hubiesen tenido más que en tanto que esto no hubiese tuvieron los pasados caballeros por cosa acertada que sus escuderos fueran proveídos de dineros y de otras cosas necesarias como eran hilas y ungüentos para curarse y cuando sucedía que los tales caballeros no tenían escuderos que eran pocas y raras veces ellos mismos los llevaban todo en unas alforjas muy sutiles que casi no se parecían a las ancas del caballo como que era otra cosa de más importancia porque no siendo por ocasión semejante esto de llevar alforjas no fue muy admitido entre los caballeros andantes y por esto le daba por consejo que aún se lo podía mandar como a su hijado que tan presto lo había de ser que no caminase de allí adelante sin dineros y sin las prevenciones referidas y que vería cuán bien se hallaba con ellas cuando menos se pensase prometióle don Quijote de hacer lo que se le aconsejaba con toda puntualidad y así se dio luego orden como velase las armas en un corral grande que a un lado de la venta estaba y recogiéndolas don Quijote todas las puso sobre una pila junto a un pozo que estaba y embrazándose su adarga asió de su lanza y con gentil continente se comenzó a pasear delante de la pila y cuando comenzó el paseo comenzaba a cerrar la noche contó el ventero a todos cuantos estaban en la venta la locura de su huésped la vela de las armas y el armazón de caballería que esperaba admirándose de tanto extraño género de locura y fueronselo a mirar desde lejos y vieron que con sosegado ademán unas veces paseaba otras arrimado a su lanza ponía los ojos en las armas sin quitarlos por un buen espacio de ellas acabó de cerrar la noche pero con tanta claridad de la luna que podía competir con el que se la presentaba de manera que cuando el nobel caballero hacía era bien visto de todos antojándosele en que esto a uno de los arrieros que estaban en la venta ir a dar agua a la recua y fue mantener quitar las armas de don Quijote que estaban sobre la pila el cual viéndose llegar en voz alta le dijo oh tú quien quiera que seas atrevido caballero que llegas a tocar las armas del más valeroso andante que jamás se ciñó de espada mira lo que haces y no las toques si no quieres dejar la vida en pago de tu atrevimiento no se curó el arriero de estas razones y fuera mejor que se curara porque fuera a curarse en salud antes trabando de las correas las arrojó gran trecho de sí lo cual visto por don Quijote alzó los ojos al cielo y puesto en pensamiento a lo que pareció en su señora Dulcinea dijo acorredme señora mía en esta primera afrenta que a este vuestro avasallado pecho se le ofrece no me desfallezca en este primero trance vuestro favor y amparo y diciendo estas y otras semejantes razones soltando la darga alzó la lanza a dos manos dio con ella tan gran golpe a la riero en la cabeza que le derribó en el suelo tan maltrecho que si se hundara con otro no tuviera necesidad de maestro que le curara hecho esto recogió sus armas y tornó a pasearse con el mismo reposo que primero desde allí a poco sin saberse lo que había pasado porque aún estaba aturdido el arriero llegó otro con la misma intención de dar agua a sus mulos y llegando a quitar las armas para desembarazar la pila sin hablar don Quijote palabra y sin pedir favor a nadie soltó otra vez la darga y alzó otra vez la lanza y sin hacerla pedazos hizo más de tres la cabeza del segundo arrier porque se le abrió por cuatro al ruido acudió toda la gente de la venta y entre ellos el ventero viendo esto don Quijote embrazó su adarga y puesta mano a su espada dijo oh señora de la fermosura esfuerzo y vigor del debilitado corazón mío ahora es tiempo que vuelvan los ojos de tu grandeza a este cautivo caballero que tan tamaña aventura está atendiendo con esto cobro a su parecer tanto ánimo que si le acometiesen todos los arrieros del mundo no volvería el pie atrás los compañeros de los heridos que tales le vieron comenzaron desde lejos a lloverles piedras sobre don Quijote el cual lo mejor que podía se reparaba con su adarza y no se osaba apartar de las pilas que no desampararan las armas el ventero daba voces que le dejasen porque ya les había dicho como era loco y que por loco se liberaría aunque los matasen a todos también don Quijote le daba mayores llamándolos de alevosos y traidores y que el señor del castillo era un fallón y mal nacido caballero pues que de tal manera consentía que se tratase los andares caballeros y que si él hubiera recibido la orden de caballería que él le diera entender su alevosía pero de vosotros oez y baja canalla no hago caso alguno tirad llegad venid y ofendedme en cuanto pudieredes que vosotros veréis el pago que lleváis de vuestra sanded y demasía decía esto con tanto brío y de nuevo que infundió un terrible temor en los que le acometían y así por esto como por las persuasiones del ventero le dejaron de tirar y él dejó retirar a los heridos y tornó a la vela de sus armas con la misma quietud y sosiego que primero no le parecieron bien al ventero las burlas de su huésped y determinó abreviar y darle la negra orden de caballería luego antes que otra desgracia sucediese y así llegándose a él se desculpó de la insolencia que aquella gente baja con él había usado sin que él supiese cosa alguna pero que bien castigados quedaban de su atrevimiento díjole como ya le había dicho que en aquel castillo no había capilla y para lo que restaba de hacer tampoco era necesaria que todo el toque de quedar armado caballero consistía en la pescozada y en el espaldarazo según él tenía noticia del ceremonial de la orden y que aquello en mitad de un campo se podía hacer y que ya había cumplido con lo que tocaba al velar de las armas que con solas dos horas de vela se cumplía cuanto más que él había estado más de cuatro todo se lo creyó en Quijote y dijo que él estaba allí pronto para obedecerle y que concluyese con la mayor brevedad posible que pudiese porque si fuese otra vez acometido y se hubiese armado caballero no pensaba dejar persona viva en el castillo excepto aquellas que él le mandase a que por su respeto dejaría advertido y medroso de esto el castellano trujo luego un libro donde asentaba la paja y cebada que daba a los arrieros y con un cabo de vela que le traía un muchacho y con las dos ya dichas doncellas se vino a donde Don Quijote estaba al cual mandó hincar de rodillas y leyendo en su manual como que decía alguna devota oración en mitad de la leyenda alzó la mano y diole sobre el cuello un buen golpe y tras él con su misma espada un gentil espaldarazo siempre murmurando entre dientes como que rezaba hecho esto mandó una de aquellas damas que le siniese la espada la cual lo hizo con mucha desenvoltura y discreción porque no fue menester poca para no reventar de risa cada punto de las ceremonias pero las proezas que ya habían visto del nobel caballero les tenía la risa a raya al ceñirle la espada dijo la buena señora Dios hago a vuestra merced muy venturoso caballero y le dé ventura en libres Don Quijote le preguntó cómo se llamaba porque él supiese de allí adelante a quien quedaba obligado por la merced recibida porque pensaba darle alguna parte de la honra que alcanzase por el valor de su brazo ella respondió con mucha humildad que se llamaba la Tolosa y que era hija de un remendón natural de Toledo que vivía a las tendillas de Sancho Villanaya y que dondequiera que ella estuviese le serviría y le tendría por señor Don Quijote le replicó que por su amor le hiciese merced que de allí adelante se pusiese don y se llamase Doña Tolosa ella se lo prometió y la otra le calzó la espuela con lo cual le pasó casi el mismo coloquio que con la de la espada preguntéle su nombre y dijo que se llamaba la Molinera y que era hija de un honrado molinero de Antequera a la cual también rogó Don Quijote que se pusiese don y se llamase Doña Molinera ofreciéndole a nuevos servicios y mercedes hechas pues de galope y aprisa las hasta allí nunca vistas ceremonias no vio la hora a Don Quijote de verse a caballo y salir buscando las aventuras y ensillándolo a gorrocinante subió en él y abrazando a su huérrez le dijo cosas tan extrañas agradeciéndole la merced de haberle armado caballero que no es posible aceptar a referirlas el ventero por verle ya fuera de la venta con no menos retóricas aunque con más breves palabras respondió a las suyas y sin pedirle las costas de la posada le dejó ir a la buen hora cuarto capítulo de lo que le sucedió a nuestro caballero cuando salió de la venta la del alba sería cuando Don Quijote salió de la venta tan contento tan gallardo tan alborozado por verse ya armado caballero que el gozo le reventaba por las cinchas del caballo más viniéndole a la memoria los consejos de su huérrez cerca de las prevenciones tan necesarias que había de llevar consigo especial la de los dineros y camisas determinó volver a su casa y acomodarse de todo y de un escudero haciendo cuenta de recibir a un labrador vecino suyo que era pobre y con hijos pero muy a propósito para el oficio escuderil de la caballería con este pensamiento guió a Rocinante hacia su aldea el cual casi conociendo la querencia con tanta gana comenzó a caminar que parecía que no ponía los pies en el suelo no había andado mucho cuando le pareció que a su diestra mano de la espesura de un bosque que allí estaba salían unas voces delicadas como de persona que se quejaba y apenas las hubo oído cuando dijo gracias gracias doy al cielo por la merced que me hace pues tan presto me pone ocasiones delante de donde yo pueda cumplir con lo que debo a mi profesión y donde pueda coger el fruto de mis buenos deseos estas voces sin duda son de algún menesteroso o menesterosa que ha menester mi favor y ayuda y volviendo las riendas encaminó a Rocinante hacia donde le pareció que las voces salían y a pocos pasos que entró en el bosque vio atada una yegua a una encina y atado en otra a un muchacho desnudo de medio cuerpo arriba hasta edad de 15 años que era el que las voces daba y no sin causa porque le estaba dando con una pretina muchos azotes un labrador de buen talle y cada azote le acompañaba con una reprehensión y consejo porque decía la lengua queda y los ojos listos y el muchacho respondía no lo haré otra vez señor mío por la pasión de Dios que no lo haré otra vez y yo prometo de tener de aquí adelante más cuidado con el ato y viendo don Quijote lo que pasaba con voz airada dijo descortes caballero mal parece tomaros con quien defender no se puede subir sobre vuestro caballo y tomad vuestra lanza que también tenía una lanza arrimada a la encima a donde estaba arrendada la yegua que yo os haré conocer ser de cobardes lo que estáis haciendo el labrador que vio sobre sí aquella figura llena de armas blandiendo la lanza sobre su rostro tuvo sé por muerto y con buenas palabras respondió señor caballero este muchacho que estoy castigando es un mi criado que me sirve de guardar una manada de ovejas que tengo en estos contornos el cual es tan descuidado que cada día me falta una y ¿por qué castigo un descuido? oh bellaquería dice que lo hago de miseral por no pagarle la soldada que le debo y en Dios y en mi ánima que miente miente delante de mí ruin villano dijo don Quijote por el sol que nos alumbra que estoy por pasaros de parte a parte con esta lanza pagadle luego sin más réplica si no por el Dios que nos rige que os concluya y aniquile en este punto desatadlo luego el labrador bajó la cabeza y sin responder palabra desató a su criado al cual preguntó don Quijote que cuánto le debía a su amo él dijo que nueve meses a siete reales cada mes hizo la cuenta don Quijote y halló que montaban setenta y tres reales y díjole al labrador que al momento los desembolsase si no quería morir por ello respondió el medroso villano que para el paso en que estaba y juramento que había hecho y aún no había jurado nada que no eran tantos porque se les habían de descontar y recibir en cuenta tres pares de zapatos que le había dado y un real de dos sangrías que le habían hecho estando enfermo bien está todo eso replicó don Quijote pero quédense en los zapatos y las sangrías por los azotes que sin culpa le habéis dado que si él rompió el cuero de los zapatos que vos pagaste vos le habéis rompido el de su cuerpo y si le sacó el barbero sangre estafando enfermo vos en sanidad se la habéis sacado así que por esta parte no os debe nada el daño está señor caballero en que no tengo aquí dineros véngase Andrés conmigo a mi casa que yo se los pagaré un real sobre otro irme yo con él dijo el muchacho más mal año no señor ni por pienso porque en viéndose solo me deshuye como a un San Bartolomé no hará tal replicó don Quijote basta que yo se lo mande para que me tenga respeto y con que él me lo jure por la ley de caballería que ha recibido le dejaré ir libre y aseguraré la paga mire vuestra merced señor lo que dice dijo el muchacho que este mi amo no es caballero ni ha recibido orden de caballería alguna que es Juan Aldudo el rico el vecino del Quintanar importa eso poco respondió don Quijote que Aldudos puede haber caballeros cuanto más que cada uno es hijo de sus obras así es verdad dijo Andrés pero este mi amo de qué obras es hijo pues me niega mi soldada y mi sudor y trabajo no niego hermano Andrés respondió el labrador y hacedme placer de veniros conmigo que yo juro por todas las órdenes que de caballería hay en el mundo de pagaros como tengo dicho un real sobre otro y aún saumados del saumerio os hago gracia dijo don Quijote dadselos en reales que con eso me contento y mirad que lo cumpláis como lo habéis jurado si no por el mismo juramento os juro de volver a buscaros y a castigaros y que os tengo de hallar aunque os escondáis más que una lagartija y si queréis saber quién os manda esto para quedar con más veras obligado a cumplirlo sabed que yo soy el valeroso don Quijote de la mancha el desfacedor de agravios y sin razones y adiós quedad y no se os parta de las mientes lo prometido y jurado so pena de la pena pronunciada y en diciendo esto picó a su rocinante y en breve espacio se apartó de ellos siguióle el labrador con los ojos y cuando vio que había traspuesto del bosque y que ya no parecía volviese a su criado Andrés y díjole venid acá hijo mío que os quiero pagar lo que os debo como aquel deshacedor de agravios me dejó mandado eso os juro yo dijo Andrés y como que andará vuestra merced acertado en cumplir el mandamiento de aquel buen caballero que mil años viva que según es de valeroso y de buen juez vive Roque que si no me paga que vuelva y ejecute lo que dijo también lo juro yo dijo el labrador pero por lo mucho que os quiero quiero acrecentar la deuda por acrecentar la paga y asintiéndole del brazo le tomó a atar a la encina donde le dio tantos azotes que lo dejó por muerto llamad señor Andrés ahora decía el labrador del deshacedor de agravios veréis como despace aqueste aunque creo que no está acabado de hacer porque me viene gana de desollaros vivo como vos temiades pero al fin le desató y le dio licencia que fuese a buscar su juez para que ejecutase la pronunciada sentencia Andrés se partió algo mohino jurando de ir a buscar al valeroso don Quijote de la mancha y contalle punto por punto lo que había pasado y que se lo había de pagar con la setena pero con todo esto él se partió llorando y su amo se quedó riendo y de esta manera de su suelo agravio el valeroso don Quijote el cual contentísimo de lo sucedido pareciéndole que había dado felicísimo y alto principio a sus pagaderías con gran satisfacción de sí mismo iba caminando hacia su aldea diciendo a media voz bien te puedes llamar dichosa sobre cuantas hoy viven en la tierra o sobre las bellas bella dulcinea del toboso pues tu cupo en suerte tener sujeto y rendido a toda tu voluntad y talante a un tan valiente y tan nombrado caballero como lo es y será don Quijote de la mancha el cual como todo el mundo sabe ayer recibió la orden de caballería y hoy ha deshecho el mayor tuerto y agravio que formó la sin razón y cometió la crueldad hoy quitó el látigo de la mano a aquel despiadado enemigo que tan sin ocasión vapulaba a aquel dedicado infante en esto llegó un camino que en cuatro se dividía y luego se le vino a la imaginación las encrucijadas donde los caballeros andantes se ponían a pensar cuál camino de aquellos tomarían y por imitarlos estuvo un rato quedo y al cabo de hacerlo muy bien pensado soltó la rienda a Rocinante dejando a la voluntad del Rocín la suya el cual siguió su primer intento que fue el irse camino de su caballerita y habiendo andado como dos millas descubrió Don Quijote un grande tropel de gente que como después se supo eran unos mercaderes toledanos que iban a comprar seda a Murcia eran seis y venían con sus quitasoles con otros cuatro criados a caballo y tres mozos de mulas a pie apenas los divisó Don Quijote cuando se imaginó ser cosa de nueva aventura y por imitar en todo cuanto a él le parecía posible los pasos que había leído en sus libros le pareció venir allí de molde uno que se pensaba hacer y así con gentil continente y denuedo se afirmó bien en los estribos apretó la lanza llegó la daraga al pecho y puesto en mitad del camino estuvo esperando que aquellos caballeros andantes llegasen que ya él por tales los tenía y juzgaba y cuando llegaron a trecho que se pudieron ver y oír levantó Don Quijote la voz y con la demanda arrogante dijo todo el mundo se tenga si todo el mundo no confiesa que no hay en el mundo toda doncella más hermosa que la emperatriz de la mancha la sin par dulcinea del toboso paráronse los mercaderes al son de estas razones y al ver la extraña figura del que las decía y por la figura y por las razones luego echaron de ver la locura de su dueño más quisieron ver despacio en que paraba aquella confesión que se les pedía y uno de ellos que era un poco burlón y muy discreto le dijo señor caballero nosotros no conocemos quien sea esa buena señora que decís mostrándola que si ella fuere de tanta hermosura como significáis de buena gana y sin apremia alguno confesaremos la verdad que por vuestra parte nos es pedida si la mostrara replicó don Guijote que hiciera de vosotros en confesar una verdad tan notoria la importancia está en que sin verla lo habéis de creer confesar afirmar jurar y defender donde no conmigo soy batalla gente descomunal y soberbia que ahora vengáis uno a uno como pide la orden de caballería hola todos juntos como es costumbre y mala usanza de los de vuestra relea aquí os aguardo y espero confiad en la razón que de mi parte tengo señor caballero replicó el mercader suplico a vuestra merced en nombre de todos estos príncipes que aquí estamos que porque no encarguemos nuestras conciencias confesando una cosa por nosotros jamás vista ni oída y más siendo tan en perjuicio de las emperatrices y reinas de la Alcarria y Extremadura que vuestra merced sea servido de mostrarnos algún retrato de esa señora aunque sea tamaño como un grano de trigo que por el hilo se sacará el ovillo y quedaremos con estos satisfechos y seguros y vuestra merced quedará contento y pagado y aún creo que estamos ya tan de su parte que aunque su retrato nos muestre que es tuerta de un ojo y que del otro le mana vermellón y piedra azufre con todo eso por complacer a vuestra merced diremos que en su favor todo lo que quisiera no le mana canalle fame respondió don Quijote y el rendido en colera no le mana digo eso que decir sino ambar y agalia entre agudones y no es tuerta ni corcovada sino más derecha que un uso de guadarrama pero vosotros pagaráis la grande blasfemia que habéis dicho contra tamaña o el da como es la de mi señora y en diciendo esto arremetió con la lanza baja contra el que lo había dicho con tanta furia y enojo que si la buena suerte no hiciera que en la mitad del camino tropezara y cayera rocinante lo pasara mal el atrevido mercader cayó rocinante y fue rodando su amo una buena pieza por el campo y queriéndose levantar jamás pudo tal el embarazo le causaban la lanza adarga espuelas y celada con el peso de las antiguas armas y entre tanto compugnaba por levantarse y no podía estar estaba diciendo no fuiáis gente cobarde gente cautiva atended que no por culpa mía sino de mi cabello estoy aquí tendido un mozo de mulas de los que allí venían que no debía de ser muy bien intencionado oyendo decir al pobre caído tantas arrogancias no lo pudo sufrir sin darle la respuesta en las costillas y llegándose a él tomó la lanza y después de haberla hecho pedazos con uno de ellos comenzó a dar nuestro don Quijote tantos palos que a despecho y pesar de sus armas le molió con cibera dábanle voces sus amos que no dijiste tanto y que dejase pero estaba ya el mozo picado y no quiso dejar el juego hasta envidiar todo el resto de su cólera y acudiendo por los demás trozos de la lanza los acabó de deshacer sobre el miserable caído que con aquella tempestad de palos que sobre él vía no cerraba la boca amenazando al cielo y a la tierra y a los malandrines que tal le parecían cansóse el mozo y los mercaderes siguieron su camino llevando que contar en todo él del pobre apaleado el cual después que se vio solo tornó a probar si podía levantarse pero si no lo pudo hacer cuando sano y bueno como lo haría molido y casi deshecho y aún se tenía por dichoso pareciéndole que aquella era propia desgracia de caballeros andantes y todo lo atribuía a la falta de su caballo y no era posible levantarse según tenía abrumado todo el cuerpo capítulo 5 donde se prosigue la narración de la desgracia de nuestro caballero viendo pues que en efecto no podía menearse acordó de acogerse a su ordinario remedio que era pensar en algún paso de sus libros y trujole su locura a la memoria aquel de Valdovino y del marqués de Mantua cuando Carlotto le dejó herido en la montiña historia sabida de los niños no ignorada de los mozos celebrada y aún creída de los viejos y con todo esto no más verdadera que los milagros de Mahoma esta pues le pareció a él que le venía de molde para el paso en que se hallaba y así con muestras de grande sentimiento se comenzó a volcar por la tierra y a decir con debilitado aliento lo mismo que dicen decía el herido caballero del bosque ¿Dónde estás señora mía? que no te duele mi mal o no lo sabes señora o eres falsa y desleal y de esta manera fue prosiguiendo el romance hasta aquellos versos que dicen oh noble marqués de Mantua mi tío y señor carnal y quiso la suerte que cuando llegó a este verso acertó a pasar por allí un labrador de su mismo lugar y vecino suyo que venía de llevar una carga de trigo al molino el cual viendo aquel hombre allí tendido se llegó a él y le preguntó de quién era y qué mal sentía que tan tristemente se quejaba don Quijote creyó sin duda que aquel era el marqués de Mantua su tío y así no le respondió otra cosa sino fue proseguir en su romance donde le daba cuenta de su desgracia y de los amores del hijo del emperante con su esposa todo de la misma manera que el romance lo canta el labrador estaba admirado oyendo aquellos disparates y quitándole la visera que ya estaba hecha pedazos de los palos le limpió el rostro que le tenía cubierto de polvo y apenas le hubo limpiado cuando le conoció y le dijo señor Quijana que así se debía de llamar cuando él tenía juicio y no había pasado de algo sosegado a caballero andante ¿quién ha puesto a vuestra merced de esta suerte? pero él seguía con su romance a cuanto le preguntaba viendo esto el buen hombre lo mejor que pudo le quitó el peto y espaldar para ver si tenía alguna herida pero no vio sangre ni señal alguna procuró levantarle del suelo y no con poco trabajo le subió sobre su jumento por parecer caballería más sosegada recogió las armas hasta las astillas de la lanza y líó la sobre rocinante al cual tomó de la rienda y del cabestro al asno y se encaminó hacia su pueblo bien pensativo de oír los disparates que don Quijote decía y no menos iba don Quijote que de puro molido y quebrantado no se podía tener sobre el borrico y de cuando en cuando daba unos suspiros que los ponía en el cielo de modo que de nuevo obligó a que el labrador le preguntase y le dijese qué más sentía y no parece sino que el diablo le traía a la memoria los cuentos acomodados a sus sucesos porque en aquel punto olvidándose de baldominos se acordó del moro a Bindarrae cuando el alcaide de Antequera Rodrigo de Narváez le prendió y llevó cautivo a su alcaldía de suerte que cuando el labrador le volvió a preguntar que cómo estaba y qué sentía le respondió las mismas palabras y razones que el cautivo a Ben Cerraje respondía a Rodrigo de Narváez del mismo modo que él había leído la historia en la diana de Jorge de Montemayor donde se escribe aprovechándose de ella tan a propósito que el labrador se iba dando al diablo de oír tanta máquina de necedades por donde conoció que su vecino estaba loco y dábase prisa al llegar al pueblo por excusar el enfado que don Quijote le causaba con su larga arenga al cabo de lo cual dijo sepa vuestra merced señor don Rodrigo de Narváez que esta hermosa jarija que he hecho es ahora la linda dulcinea del toboso por quien yo he hecho hago y haré los más famosos hechos de caballerías que se han visto vean y verán en el mundo a esto respondió el labrador mire vuestra merced señor pecador de mí que yo no soy don Rodrigo de Narváez ni el marqués de Mantua sino Pedro Alonso su vecino ni vuestra merced es baldobinos ni Abindarraez sino el honrado y largo del señor hija yo sé quién soy respondió don Quijote y sé que puedo ser no sólo los que he dicho sino todos los doce pares de Francia y aún todos los nueve de la fama pues a todas las hazañas que ellos todos juntos y cada uno por si hicieron se aventarajan las mías en estas pláticas en estas pláticas y en otras semajentes llegaron al lugar a la hora que anochecía pero el labrador aguardó a que fuese algo más noche porque no hubiesen al molido hidalgo tan mal caballero llegada pues la hora que le apareció entró en el pueblo y en la casa de don Quijote la cual aló toda la ayaborata y estaban en ella y el cura y el barbero del lugar que eran grandes amigos de don Quijote que estaban diciéndoles su ama a voces que le parece a vuestra merced señor licenciado pero perez que así se llamaba el cura de la desgracia de mi señor tres días a que no parecen él ni el rocín ni la darga ni la danza ni las armas desventurada de mí que me doy a entender y así es ello la verdad como nací para morir que estos malditos libros de caballería que él tiene y suele leer tan de ordinario le han vuelto al juicio que ahora me acuerdo haberle oído decir muchas veces hablando entre sí que quería hacerse caballero andante e irse a buscar las aventuras por esos mundos encomendados sean a Satanás y a Barrabás tales libros que así han echado a perder el más delicado entendimiento que había en toda la mancha la sobrina decía lo mismo y aún decía más sepa señor Maese Nicolás que este era el nombre del barbero que muchas veces le aconteció a mi señor tío estarse leyendo en estos desalmados libros de desventuras dos días con sus noches al cabo de los cuales arrojaba el libro de las manos y ponía mano a la espada y andaba acuchilladas con las paredes y cuando estaba muy cansado decía que estaba muerto a cuatro gigantes como cuatro torres y el sudor que sudaba del cansancio decía que era sangre de las feridas que había recibido en la batalla y bebíase luego un gran jarro de agua fría y quedase sano y sosegado diciendo que aquella agua era una preciosísima bebida que le había traído el sabio esquife un grande encantador y amigo suyo más yo me tengo la culpa de todo que no avisé a vuestras mercedes de los disparates de mi señor tío para que los remediaran antes de llegar a lo que había llegado y quemaran todos estos descomulgados libros que tienen mucho que bien merecen ser abrazados como si fuesen esto digo yo también dijo el cura y afe que no se pase el día de mañana sin que de ellos no se haga acto público y sean condenados al fuego porque no den ocasión a quien los leyere de hacer lo que mi buen amigo debe haber hecho todo esto estaban oyendo el labrador y don Quijote con que acabó de entender el labrador la enfermedad de su vecino y así comenzó a decir a voces ahora en vuestras mercedes señor valdovino si al señor marqués de mantúa que viene mal ferido y al señor moro a vindarraez que trae cautivo el valeroso Rodrigo Menalváez alcaide de Antequera a estas voces salieron todos y como conocieron los unos a su amigo las otras a su amo y tía que aún no se había apeado del jumento porque no podía corrieron a abrazarle él dijo ténganse todos que vengo mal ferido por la culpa de mi caballo llévenme a mi lecho y llámese si fuere posible a la sabia Urganda que cure y cate de mis feridas mira en hora maza dijo a este punto el ama si me decía mi bien mi corazón del pies que cojeaba mi señor suba vuestra merced en buen hora que sin que venga esa hurgada les sabremos aquí curar malditos digo sean otra vez y otros ciento estos libros de caballerías que tal han parado a vuestra merced llevaron el luego a la cama y catándole las feridas no la hallaron ninguna y él dijo que todo era en movimiento por haber dado una gran caída con Rocinante su caballo combatiéndose con diez hayanes los más desaforados y atrevidos que se pudieran fallar en gran parte de la tierra tata dijo el cura hayanes hay en la danza para mi santiguada que yo les queme mañana antes de que llegue la noche hicieronle a don Quijote mil preguntas y ninguna quiso responder a otra cosa sino que le diesen de comer y le dejasen dormir que era lo más que le importaba hizo se así y el cura se informó muy a la larga del labrador del modo que había hallado a don Quijote él se lo contó todo con los disparates que al hallarle y traerle le había dicho que fue poner más deseo en el licenciado de hacer lo que otro día hizo que fue llamar a su amigo el barbero maestro Nicolás con el cual se vino a casa de don Quijote capítulo 6 del donoso y grande escrutinio que el cura y el barbero hicieron en la librería de nuestro ingenioso hidalgo el cual aún todavía dormía pidió las llaves a la sobrina del aposento donde estaban los libros autores del daño y ella se las dio de muy buena gana entraron dentro todos y la ama con ellos y hallaron más de 100 cuerpos de libros grandes muy bien encuadernados y otros pequeños y así como el ama los vio volvióse a salir del aposento con gran pieza y tornó luego con una escudilla de agua bendita y un hisopo y dijo tome vuestra merced señor licenciado rocié este aposento no esté aquí algún encantador de los muchos que tienen estos libros y nos encanten en pena de las que les queremos dar echándolos del mundo causó risa el licenciado la simplicidad de la ama y mandó al barbero que le fuese dando de aquellos libros uno a uno para ver de qué trataban pues podía ser hallar algunos que no mereciesen castigo de fuego no dijo la sobrina no hay para qué perdonar a ninguno porque todos han sido los dañadores mejor será arrojarlos por las ventanas al patio y hacer un rimero de ellos y pegarles fuego y si no llevarlos al corral y allí se hará la hoguera y no ofenderá el humo lo mismo dijo el ama tal era la gana que las dos tenían de la muerte de aquellos inocentes más el cura no vino en ellos sin primero leer siquiera los títulos y el primero que maese Nicolás le dio en las manos fue los cuatro de Amadís de Gaula y dijo el cura parece cosa de misterio esta porque según he oído decir este libro fue el primer de caballerías que se imprimió en España y todos los demás han tomado principio y origen de este y así me parece que como adogmatizador de una secta tan mala le debemos sin excusa condenar al fuego no señor dijo el barbero que también he oído decir que es el mejor de todos los libros que de este género se han compuesto y así como a único en su arte se debe perdonar así es verdad dijo el cura y por esa razón se le otorga la vida por ahora veamos ese otro que está junto a él es dijo el barbero las sergas de Esplandeán hijo legítimo de Amadís de Gaula pues en verdad dijo el cura que no le ha de valer el hijo la bondad del padre tomad señora ama abrid esa ventana y echadle al corral y de principio al montón de la hoguera que se ha de hacer hizo lo así el ama con mucho contento y el bueno de Esplandeán fue volando al corral esperando con toda paciencia el fuego que le amenazaba adelante dijo el cura este que viene dijo el barbero es Amadís de Grecia y aún todos los de este lado a lo que creo son del mismo linaje de Amadís pues vayan todos al corral dijo el cura que a trueco de quemar a la reina pintequiniestra y al pastor Darinel y a sus élogas y a las endiabladas y revueltas razones de su autor quemaré con ellos al padre que me engendró si anduviera de figura de caballero andante de ese parecer suyo dijo el barbero y aún yo añadió la sobrina pues así es dijo el ama vengan y a correr con ellos vieronselo que eran muchos y ella ahorró la escalera y vio con ellos por la ventana abajo quién es ese tonel dijo el cura este es respondió el barbero don Olivante de Laura el autor de ese libro dijo el cura fue el mismo que compuso a jardín de flores y en verdad que no sepa determinar cuál de los dos libros es más verdadero o por decir mejor menos mentiroso solo se decir que este irá al corral por disparatado y arrogante este que se sigue es Florimorte de Ilcarnia dijo el barbero ahí está el señor Florimorte replicó el cura pues a fe que ha de parar presto en el corral a pesar de su extraño nacimiento y sonadas aventuras que no da lugar a otra cosa la dureza y sequedad de su estilo al corral con él y con es otro señora ama que me place señor mío respondía ella y con mucha alegría ejecutaba lo que le era mandado este es el caballero platil dijo el barbero antiguo libro es este dijo el cura y no hayo en él cosa que merezca venia acompaña a los demás sin réplica y así fue hecho abrióse otro libro y vieron que tenía por título el caballero de la cruz por nombre tan santo como este libro tiene se podía perdonar su ignorancia más también se suele decir tras la cruz está el diablo vaya al fuego tomando el barbero otro libro dijo este es espejo de caballerías ya conozco a su merced dijo el cura ahí anda el señor reinaldos de montalbán con sus amigos y compañeros más ladrones que caco y los doce pares con el verdadero historiador turpin y en verdad que estoy por condenarlos no más que a destierro perpetuo quisiera porque tienen parte de la invención del famoso Mateo Boyardo de donde también tejió su tela el cristiano poeta leudovico Ariosto el cual si aquí le hallo y que hable en otra lengua que la suya no le guardaré respeto alguno pero si habla en su idioma le pondré sobre mi cabeza pues yo le tengo un italiano dijo el barbero más no lo entiendo ni aún fuera bien que vos le entendieras respondió el cura y aquí le perdonaramos al señor capitán que no le hubiera traído a España y hecho castellano que le quitó mucho de su natural valor y lo mismo harán todos aquellos que los libros de verso quisieren volver en otra lengua que por mucho cuidado que pongan y habilidad que muestren jamás llegarán al punto que ellos tienen en su primer nacimiento digo en efecto que ese libro y todos los que se hallaren que tratan de estas cosas de Francia se echen y depositen en un pozo seco hasta que con más acuerdo se vea lo que se ha de hacer de ellos aceptando a Bernardo del Carpio que anda por ahí y a otro llamado Roncesvalles que estos llegando a mis manos han de estar en las del ama y de ellas en las del fuego sin remisión alguna todo lo confirmó el barbero y lo tuvo por bien y por cosa muy acertada por entender que era el cura tan buen cristiano y tan amigo de la verdad que no diría otra cosa por todas las del mundo y abriendo otro libro vio que era palmerín de oliva y junto a él estaba otro que se llamaba palmerín de Ingalaterra lo cual visto por el licenciado dijo esa oliva se haga luego rajas y se queme que aún no queden de ella las cenizas y esa palma de Ingalaterra se guarda y se conserve como a cosa única y se haya para ello otra caja como la que halló Alejandro en los despojos de Darío que la disputó para guardar en ella las obras del poeta Homero este libro señor compadre tiene autoridad por dos cosas la una porque él por sí es muy bueno y la otra porque es fama que le compuso un discreto rey de Portugal todas las aventuras del castillo de Miraguarda son buenísimas y de grande artificio las razones cortesanas y claras que guardan y miran desde coro del que habla con mucha propiedad y entendimiento digo pues salvo vuestro buen parecer señor maese Nicolás que este y Amadís de Gaula queden libres del juego y todos los demás sin hacer más cala y cata perezcan no señor compadre replicó el barbero que este que aquí tengo es el afamado don Berianís pues ese replicó el cura con la segunda tercera y cuarta parte tienen necesidad de un poco de ruibargo para pulgar la demasiada cólera suya y es benester quitarles todo aquello del castillo de la fama y otras impertinencias de más importancia para lo cual se les determinó ultramarino y como se enmenderen enmendaren así y se usara con ellos de misericordia o de justicia y en tanto tenednos vos compadre en vuestra casa mas no los dejéis leer a ninguno que me place respondió el barbero y sin querer cansarme más en leer libros de caballerías mandó el alma al alma que tomase todas las grandes todos los grandes y diese con ellos en el corral no se dijo a tonta ni a sorda sino a quien tenía más gana de camallos que de echar una tela por grande y delgada que fuera y haciendo casi de una vez les arrojó por la ventana por tomar muchos juntos se les cayó uno a los pies del barbero que le tomó gana de ver quien era y vio que decía historia del famoso caballero tirante el blanco valame Dios dijo el cura dando una gran voz que aquí esté tirante el blanco dádme la acá compadre que hago cuenta que he hallado en él un tesoro de contento y una mina de pasatiempos aquí está don Quirey Lesón de Montalbán valeroso caballero y su hermano Tomás de Montalbán y el caballero de Fonseca con la batalla que el valiente de tirante hizo con el alano y las agudezas de la doncella placer de mi vida con los amores y embustes de la viuda reposada y la señora emperatriz enamorada de Hipólito su escudero digoos verdad señor compadre que por su estilo es este el mejor libro del mundo aquí comen los caballeros y duermen y mueren en sus camas y hacen testamento antes de su muerte con estas cosas de que todos los demás libros de este género carecen con todo eso os digo que merecía el que le compuso pues no hizo tantas necedades de industria que le echaran a galeras por todos los días de su vida llevadle a casa y leedle y veréis que es verdad cuanto de él os he dicho así será respondió el barbero pero ¿qué haremos de estos pequeños libros que quedan? estos dijo el cura no deben de ser de caballerías sino de poesía y abriendo uno vio que era la diana de Jorge de Montemayor y dijo creyendo que todos los demás eran del mismo género estos no merecen ser quemados como los demás porque no hacen ni harán el daño que los de caballerías han hecho que son libros de entendimiento sin prejuicio de tercero ay señor dijo la sobrina menos puede vuestra merced mandar quemar como a los demás porque no sería mucho que habiendo sanado mi señor tío de la enfermedad caballeresca leyendo esto si le antojase de hacerse pastor y andarse por los bosques y prados cantando y tañendo y lo que sería peor hacerse poeta que según dicen es enfermedad incurable y pegadiza verdad dice esta doncella dijo el cura y será bien quitarle a nuestro amigo este tropiezo y ocasión delante y pues comenzamos por la diana de montemayor soy de parecer que no se queme sino que se le quite todo aquello que trata de la sabia felicia y de la agua encantada y casi todos los versos mayores y quédesele enhorabuena la prosa y la honra de ser primero en semejantes libros este que se sigue dijo el barbero es la diana llamada segunda del salmantino y este otro que tiene el mismo nombre cuyo autor es gil polo pues la del salmantino respondió el cura acompañe y acreciente el número de los condenados al corral y la de gil polo se guarde como si fuera del mismo apolo y pase adelante señor compadre y démonos prisa que se va haciendo tarde este libro es dijo el barbero abriendo otro los diez libros de fortuna de amor compuestos por antonio de lopraso poeta saldo por las órdenes que recibí dijo el cura que desde que apolo fue apolo y las musas musas y los poetas poetas tan gracioso ni tan disparatado libro como este no se ha compuesto y que por su camino eres el mejor y el más único de cuantos desde género han salido a la luz del mundo y el que no ha leído puede hacer cuenta de que no ha leído jamás cosa de gusto dámela acá compadre qué precio vas a haberle hallado que si me dieran una sotana de raja de Florencia púsole aparte con grandísimo gusto y el barbero prosiguió diciendo estos que te siguen son el pastor de Iberia ninfas de Henares y desengaños de celos pues no hay más que hacer dijo el cura sino entregarlos al brazo seglar del ama y no se me pregunte el por qué que sería nunca acabar este que viene es el pastor de Fílida no es ese pastor dijo el cura sino muy discreto cortesano guárdese guárdese como joya preciosa este grande que aquí viene se intitula dijo el barbero tesoro de varias poesías como ellas no fueran tantas dijo el cura fueran más estimadas menesteres que este libro se escargue y limpie de algunas majezas que entre sus grandezas tiene guárdese porque su autor es amigo mío y por respeto de otras más heroicas y levantadas obras que ha escrito este es si quiero para ver el cancionero de López Maldonado también el autor de ese libro replicó el cura es grande amigo mío y sus versos en su boca admiran a quien los oye y tal es la soledad de la voz con la que los canta que encanta algo largo es en las églogas pero nunca lo bueno fue mucho guárdese con los escogidos pero ¿qué libro es ese que está junto a él? La Galatea de Miguel de Cervantes dijo el barbero muchos años ha que es grande amigo mío ese Cervantes y sé que es más cruzado en desdichas que en versos su libro tiene algo de buena invención propone algo y no concluye nada es menester esperar la segunda parte que promete quizá con la enmienda alcanzará del todo la misericordia que ahora se le niega y entre tanto que esto se ve teré el recluso en vuestra posada señor compadre que me place respondió el barbero y aquí vienen tres todos juntos la araucana de don Alonso de Arcilla la austrea de Juan Rufo jurado de Córdoba y el monserrato de Cristóbal de Virgués poeta valenciano todos esos tres libros dijo el cura son los mejores que en verso heroico en lengua castellana están escritos y pueden competir con los más famosos de Italia guárdense como las más ricas prendas de poesía que tiene España cansose el cura de ver más libros y así a carga cerrada quiso que todos los demás se quemasen pero ya tenía abierto uno al barbero que se llamaba las lágrimas de Angélica líbralas yo dijo el cura en oyendo el nombre si tal libro hubiera mandado a quemar porque su autor fue uno de los más famosos poetas del mundo no sólo de España y fue felicísimo en la traducción de algunas fábulas de Ovidio no sólo de España Gracias por ver el video.